Juguitos, ahorita no porque te hacen daño No te hacen daño Llegamos por un poquito Chuy Este es el carro Si no? Gracias Fabián Aquí viene lo que se puede perder Miren Don Rayer ¿Qué buscas Chuy? ¿Comida? Ya te lo juro para que te toque el papi Voy a abrir el carro ¿Quieres ir al baño? ¿Qué dice? Ahí va la despensa ¿Cafecito Don Benny? Un cafecito Este es un pollo asado Se lo manda una persona de Phoenix 3 frijoles y tortillas y salsita ahí De Phoenix No Muy amable Para que se lo coma mañana ¿Y dos pasitos? Ah en el baño creo Mira Don Rayer Le mandan estos 500 pesos La familia Reyes de Ciudad Juárez Chihuahua Muchas gracias Muchas gracias a la familia Que Dios le ayude y le dé mucho más Y 200 pesos Sergio Rosas de Pasadena California Que Dios le ayude y que le dé más también a Sergio Andaba en el panteón Andaba en el panteón Haciendo Fui a trabajar allá porque Pues ayudarle pues Darle la mano Quiso Don Benny Tiene quebrar la mano Y que ya tengo como tres semanas que lo trabajo No ha trabajado No ha salido 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 Como que quiere caer Pero hasta la otra semana dijo Va a venir el señor otra semana Y a ver si Dos o tres días que perdida Que cae ahí Dos o tres días muy buenos Trabajo Si me fui con Don Benny Y a dejarla a la despensa Ella me dijo que se lo podía llevar Al panteón ahí Al entierro Y ya miré doña Rita Ella me dijo Ella anda haciendo el cemento Ah bueno Si ya vio venir para acá Ya está Fabián Si está bien Ya tomaste juguito ¿no? No tomaste juguito ¿no? Vamos a tomar café Toma café No tomo café No, no tomo café No duro en café Ah, muy fuerte ¿no? La cafeína Me dijo tu doctor que Sabrita Podía comer Como comelo No, no le traigo No, mejor no le traigo No, le digo así Cuando ahora que viene Eh, eh, eh Nomás dale poquita Le digo así Le digo Un plato antes pasaba muy seguido para allá para el panteón tú te digo, ibas mucho al panteón a limpiar para allá pero nunca llegaba para acá a pie se venía de su casa a pie a pie, al día los muertos de seguridad iba es más liviano es más liviano es liviano usted no camina, Pancho yo voy más lejos más lejos qué bueno y luego no se ni bordón, ¿no? no anda muy bien, no se bordón Rita, 86 años tiene 86, ¿tienes? fíjate, no parece 86 no parece, ahí anda bailando muy liviano para caminar y ven dice que tiene 78 ¿sí? ¿78? ¿cuánto es tú, vení? 78 soy del 43 el 43 cumplió 86 el 10 de abril ni parece este señor que acaba morir, ¿cuántos reyes? ¿80 y qué? 84 84, ¿no? ahí llegamos los otros ya la gente ahora ya no está yo le pido a mi Dios que me dé para ver a estos niños no quiero verlo morir yo tengo 72 y ya que Dios me dé vida para ver ya no puede ir con mi alma 71 71 71 tiene usted 71 71 y pues hacemos el mismo año ahí bien, el 49 yo soy del 10 y él es de octubre 25 octubre 24 de octubre está fuerte muy sufrida estoy yo